¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Apupo! 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 ¡Hola! 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 ¡No! ¡En serio! ¡Enciéndame! ¡Ve! ¿Cómo la va a enseñar así? ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está haciendo bien! ¡Muy buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡No sé cuándo va a haber esperitito! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a hacer descuento! ¡Chisme! ¡Cuándo es sin pensar! ¡Ya estoy cumpliendo! ¡Ah! ¡Este! ¡Una personita está cumpliendo año ahora! ¡Ahora veinticuatro! ¡De! 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 ¡De mayo! ¡Entonces! ¡Vamos a hacer un! ¡Un! ¡Un! ¡Carito! ¡Más de una librita de pollo! ¡Así como! ¡Como! 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 ¡Se llama! ¡Así! ¡Como! ¡Guisadito! ¡Aquí tenemos! ¡Mira el pollito! ¡Pollito! ¡Que vamos a comer! ¡Mira! ¡Mira que está el pollito bien lavadito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos a comer pulito pisado! ¡Y sólo por que una personita está cumpliendo año! ¡Entonces! ¡Mira que está cumpliendo año! ¡Mira que está cumpliendo año! ¡Mira que a mi Dios me la tome! ¡Mira que a mi Dios me la tome! ¡Mira que me die muchas bendiciones! ¡Mira que me vaya! ¡Vamos a regalar, regalar con muchos en mis mapas! ¡Así es que tenemos! ¡Así estamos! Emine, ¿quieres ser famoso todavía? Vamos a poner... ¡Vamos a arreglar esto! ¿Vamos a poner el pollo o qué? Sí, pero es que tiene agua todo escurrido. Esta puerta chilla más que la llorona. ¡Continuamos! ¡Vamos a ver! Aquí ya tengo el pollo sancuchándose ya. Está el pollo. Está el pollo sancuchándose ya. Le eché unas hojas de cilantro agarrando sabor y ya. Bueno, ya le eché todos mis intrudas que tenía que echar, que montazas, que salsamérica, que consumen. Todo, todo. Solo me falta que licuar este, ¿cómo se llama? Que licuar los tomates y pues ya. Mira con eso. Sí, va. Y entonces, nos vamos a ir al pastel de quien es el cumpleaños. A ver, te lo vamos a averiguar. ¡Uhhh! 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 Y las bichas no van a cantar el el Happy Verde. No sé dónde están. ¡Ey bicha! ¡Catia! ¡Catia! ¡No! ¡Para abajo va la niña pues! ¡Ay no! ¡Ni modo no! ¡Uy! ¡Qué valor! ¡Catia! ¡Vení! ¿Dónde está? ¡Vení ayúdame a cantar! ¡Es Happy Verde! ¡Vení coge ver el pastel! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Y a la niña la caguen! ¡Happy Verde! ¡Tuyuu! 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 ¡Pues aquí miren pues! ¡Aquí miren pues! ¡Aquí estamos celebrando miren pues! ¡Tatatá! ¡Ya! ¡Uno! ¡Nos vuelvas Katia! ¡Tatatá! ¡Ya! ¡Tatá! 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 ¡Miren! ¡Quién está cumpliendo años! ¡Lanquita! ¡Miren! 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 no tiene el piso. Yo lo dejo ahí y alguien no me lo aparece ya. Quiero ver cuánto vale. Dos y algo. Sí, la pequeña y una 25. Pero como, ajá. Cogí tres dólares. Está caro. Sí, oí hasta para los huesos. Está caro. Falta para mí la escuela. La sangre, sí. Cinco centavos. Vaya, mi amor. Allá te dan comida. ¿Va a ir bien comida? Ah, este. ¿Qué pasó? Paso. Paso.